Dános hoy nuestro pan de cada día y perdonan nuestras ofensas así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. 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 Bueno, chiquillas, nuevamente muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con esta fase de este curso que venimos trabajando, ¿verdad? Es muy importante, aprovechémoslo. Ahora les voy a presentar unas diapositivas que ustedes de repente ya han visto en otra capacitación, pero es un extracto de lo que hemos sacado de esta capacitación para que ustedes vean que no solamente quedan un audio, sino que nosotros extraemos de ahí, ¿cómo se llama? Toda la experiencia, el vivencial, ¿verdad? Y lo ponemos al servicio de ustedes para que por supuesto lo exploten con sus chicas y chicos también. Voy a mostrarles esta parte e iniciamos ya con parte de ejemplos, con dudas, consultas y también pues un poquitito de repaso de lo que tenemos. Recordemos que estamos en cierre de catálogo, estamos en cierre de promociones, necesitamos estar atentos a todo lo que está vigente y presente a caducar, por decirlo de alguna forma, para que esto nos ayude, como bien le decía ahora doña Aura, a mantener esa gente activa, a reactivar otra gente y muchas veces con base a las promociones podemos enfocarnos con el trabajo, ¿verdad? A veces yo sé que, y no dudo que ustedes le manden la información a sus chicos y que escuchen siempre su melodiosa voz, pero de repente les pongo la fotografía de lo que tenemos por ganar y eso despierta a la gente también. Entonces es una forma de trabajar. Bueno, vamos a compartirles por acá el video que está enfocado en los testimonios, como les decía ahora, que son testimonios de nosotros y también de nuestras clientas que nos ayudan a que la gente pues también conozca un poquitito los costos ocultos o pues los beneficios también que nos ofrece el producto. Ok, vamos ahora a la tercera, que es testimonios. Este me encanta porque esto, como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Si alguien, tú me muestras una persona, en estos niveles estaba su azúcar antes de empezar a tomar mi producto y mira los niveles en que está ahora, esta persona tenía insomnio y mira este testimonio que me da que ahora duerme ocho horas diarias, eso les voy a decir por qué vende tanto un testimonial. ¿Cuál es la única voz, la única voz en el mundo que tú puedes garantizar que no está mintiendo cuando habla? ¿Cuál es? ¿Cuál es la única voz que yo puedo garantizar que no está mintiendo cuando le hablo? A ver chicos, exacto, la mía, la mía, entonces yo creo lo que yo digo, ¿sí o no? Entonces, eso es importante, por eso las preguntas, cuando yo le digo a alguien cuál es el costo emocional de terminar nuevamente en el hospital, cuánto te cuesta, deja que la persona, a lo mejor yo sé, mira te vas a morir, ¿qué fue? Porque yo quise invertir con Johanna, ella lo hizo muy bien pero ella fue la que habló, es mejor preguntar y dejar que el cliente conteste, ahora en testimoniales uno también le cree a un tercero cuando él no tiene nada que ganar, ¿ok? En ventas tú dirás, claro, tú me dices que tu producto es el mejor porque tú me lo estás vendiendo, pero cuando le dice Johanna Pérez que nada tiene que ganar con que yo lo compre y que era una persona que vivía los mismos problemas que yo, yo confío en eso. Entonces, a veces un testimonial, bueno, te hace solito la venta, ¿ok? Entonces, quiero que escriban, vamos a ir al documento y quiero que escriban, miren, aquí nuevamente al documento para que lo, los que no tienen el documento no se preocupen, toman papel y lápiz, ¿verdad? Ya saben. Ok, después de los costos ocultos dice, escribe dos de tus mejores testimonios, uno para el negocio y otro para el producto o servicio, perdón, dos para el negocio y dos para el producto o servicio. Entonces, tú puedes decir, Juan Pérez, Juan Pérez dormía dos horas y ahora duerme ocho. Y Clara Jaramillo tenía el crédito en cuatrocientos y ahora en ochocientos y compró casa. Digamos que esos son tus dos, estos son dos negocios distintos, pero para que vean ejemplo. Y en el negocio yo puedo decir, ok, Catalina, mamá soltera, está ganando ocho mil al mes y Juan acaba de ganar un BMW pagado por la empresa y antes andaba en bus, ¿sí? El antes es muy importante. Cuando ustedes pidan un testimonio, siempre díganle a la persona que mencione cómo estaba antes. Porque a veces los clientes con todo el cariño te dan un testimonio, pero si no mencionan el antes, el testimonio no tiene impacto. Supongamos que tú vendes pastillas para el insomnio y yo te doy un testimonio, yo te digo, estoy durmiendo súper bien y tú me dices, ay Margarita, dame un testimonio y yo lo hago con todo el cariño. Yo digo, hola, Catalina, me vendió las pastillas ABC y ahora yo duermo súper bien. Eso no dice nada, muy distinto a que yo diga. Cuando Catalina me contactó, yo llevaba dos años que lo más que dormía era dos horas. Vivía con dolor de cabeza, cansada, de mal genio. Me peleaba con mi esposo, con mis hijos, ¿verdad? Me sentía muy mal, me sentía como arrastrada por el mundo, no rendía en el trabajo. O sea, mi calidad de vida, había visitado médicos, había tomado estas y estas cosas y nada me había funcionado. Y ahora que estoy tomando las pastillas ABC que le compré a Catalina, en la primera semana empecé a dormir un poquito más, tres horas, cuatro horas y yo ahorita que ya llevo un mes estoy durmiendo ocho horas. Mi familia está feliz, estoy rindiendo el triple en el trabajo. La verdad que yo no tengo cómo agradecer esto. ¿Ven la diferencia? Entonces, la persona tiene que primero mencionar todos los dolores que tenía antes de encontrar tu producto o servicio. Es muy distinto decir, yo, mi nombre es Margarita Pasos y quiero darle gracias a Catalina por unas pastillas ABC que me vendió que me han ayudado a dormir mejor. Sí, entonces cuando le pidan al cliente, dile, por favor, enumera todos los dolores que tenías antes de probar mi producto o servicio. Entonces, vamos a escribir brevemente esos mejores testimonios de producto y esos mejores testimonios del negocio y vamos a conseguir un video de cada una de esas personas grabado de la manera que te expliqué. El antes y el después. La mayoría de la gente solo te da el después y eso no sirve. Es como cuando te venden pastillas para bajar de peso, no te van a poner solo a la mujer flaca, te la ponen como era antes y como está ahora. El antes y el después. Entonces, adelante, escriban ahí en el documentito quiénes son las personas a las que ustedes le van a pedir ese testimonio. Adelante. Un buen testimonio, te puede acerrar un montón de ventas. Román, puedes volver a poner el archivo, lo están pidiendo, por favor. Ok, chiquillas, recordemos que ustedes pueden poner estos ejemplos acá en el chat, ¿verdad? Como usualmente lo trabajan con Liz, ¿verdad? Para que también vayamos practicando. Sin embargo, ahorita vamos también a retroalimentarnos un poquitito de cómo serían esas pastillas que habla la señora interpretado en un producto como el nuestro. Gracias. 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 Grace, pídele a María que te grabe eso en un video Ok, tiempo ¿Quién tiene un testimonio así brutal que quiere hacer una dramatización conmigo? Voy a pausarlo un momentito y hacemos este ejemplo Vamos a ver, ¿Quién de ustedes quiere hacer esa parte conmigo? Yo soy el cliente, ¿verdad? Y me van a vender Bueno, yo les voy a dejar que ustedes me entrevisten porque recuerden la charla de escuchar el vender Tengo que conocer cuál es la necesidad del cliente como por dónde enfocarlo A ver, ¿Quién hace esa práctica conmigo en este momento? A ver, recordemos que es una práctica simplemente y que estamos para aprender todos A ver Muy bien, Lucre Pero vamos a ver, Lucre Yo necesito verte porque si no, no le creo Voy, voy, voy Es que estaba doblando una ropilla Entonces me puse Pero estoy en una reunión Te voy a poner aquí conmigo destacar también para que te podamos ver En este momento Y bueno, Lucre Dame un segundito ¿Qué te me hiciste? Ya se escondió Ahí estoy, ahí estoy Ok, te voy a destacar Regálame un segundo Destacar también Ok, ahí estamos Lucre, yo soy una persona Bueno, que me encontraste ahí en el parque porque estamos celebrando el triunfo de Cartaguito campeón Ok Y bueno Estamos ahí Yo nada más estamos celebrando Y no sé qué Ay, qué felicidad, ¿verdad? Desde el partido Qué bonito que estuvo Casi Casi no se nos da Qué sustillo, ¿verdad? Uy, uy, Alex Sí, es que no Qué hijo de puchica Casi me da un paro A mí vale más que He estado Hidratándome bien Tomando agua Por cierto ¿Cómo te fue con el ecotuis que te vendí? ¿Te acordás? Aquella botella Para que tomaras bastante agüita Mira, te voy a ser sincero ¿Verdad cómo me cuesta? Pero ese día no lo andaba Y tenía una sed Y como estaba en el medio La pelota ahí no tenía dónde salir Y había andado el ecotuis Me dirá, todo bien Pero sí te digo Si no lo tengo a la par con agua No tomo agua Me cuesta mucho Ah, no, no Entonces Tienes que hacerte el hábito de andarla con vos Ya que sea como parte tuya Porque donde la Y es súper fácil de andarla con uno Porque es ergonómica Cabe en un bolsito ahí Este En forma vertical No te quita mucho espacio Y no tienes que dejarla Ah, buenísimo Sí, sí Vieras que Más bien te iba a contactar Porque El día del partido Me fui a las cinco y media Para la casa Y tuve que ir a preparar Algo de comer Para llevar al trabajo ¿Verdad? Entonces Yo he escuchado que ustedes tienen Productos Digamos Para congelar Para adelantar uno la comida O tener algo listo Nada más Del día anterior Y llevármelo ¿Qué me puedes contar? Decime Claro Claro que sí Mira Tenemos Tanto para congelar Que ya sería con más tiempo ¿Verdad? Que ya tienes que tener Un poquito más de tiempo Si tienes alguna La línea de congelar ¿Verdad? Los Los frigofechadores Y ahí de refrigerar También que sería Para tener alimentos Ya en sus porciones Porque hay diferentes tamaños ¿Verdad? Ya en sus porciones Incluso Los La línea de microondas Hay para que ya listes Las porciones de cada día Puedes tener O Los de refrigerar Nada más Y que nada más Alistas en el que tienes En el que habitualmente Llevas a tu trabajo ¿Verdad? Donde puedes guardar En la línea de refrigeración Hay diferentes tamaños De acuerdo a las A las capacidades O a tus necesidades ¿Verdad? Ya Sí Bueno Yo vivo con mi esposa Pero de ahí nos alistamos Entre los dos Entonces no hacemos Gran cantidad Pero de ahí un día Se saqué una ensalada Que le dejé por ahí Un platillo Que tenía Y parece que se le había Masticado el perro ¿Verdad? Entonces yo necesito Algo que me mantenga Como ¿Cuánto crees vos? Digamos Se me ha olvidado la ensalada Dos, tres días Y ya está incomible ¿Vos crees que un topper Digamos Se me olvida Este bonita Todavía para comer Claro que sí Lo que tienes que tener El cuidado Es de que guardas Por ejemplo Te voy a decir Ahorita tenemos Unos recipientes De Unos Ahorita tenemos Los refri redondos Hay diferentes tamaños ¿Verdad? Por ejemplo Puedes guardar La lechuga O la parte de la ensalada Sin el aderezo Y digamos Sin agregarle tomate Eso lo puedes Si acostumbras Comer con tomate Vegetales ¿Verdad? Ya sea lechuga Repollito Así No guardarlo junto Porque eso va a deteriorarte Un poco más Más rápido La lechuga ¿Verdad? Y la va a quemar Sino que entonces Alistás Las partes verdes Incluso hasta con la zanahoria No libera tanto líquido Lo preparas Y después le agregas otros Ya a la hora Que vas a preparar Para el día Le agregas como tomate O el aderecito O llevas el aderezo Hay otro Unos Unos Pequeñitos Que según Llamamos como Osificadores O para medir Pequeñitos Ahí puedes llevar Un poquito Un poquito De aderezo Si quieres Llevarlo aparte Para que en el momento Que te vayas a comer Este crujiente Bien rica Y no se te deteriore Y en refrigeración Te va a Poder salir La ensalaza Toda la semana A ver Qué importante Ese es el error Que yo estaba haciendo De que yo revolvía El tomate Y todo Y una Por la zona Sabía Tan feo eso Mira y contame Una cosita Este Por ejemplo Si yo quisiera No sé Alistar Los almuerzos De la semana ¿Verdad? Entonces Digamos Yo puedo congelar Una carne No sé Y dosificarla Y me dura Toda la semana Digamos Como para ir sacando Porciones Así como la ensalada No No Ahí sí tienes que Guardar Las porciones Conforme las vas a ir Utilizando Porque No poder descongelar Para A la hora que se va a congelar Pueda Si no lo Separas bien Pueda correr el riesgo De que se pegue una concha Entonces Para ahora A la hora de sacarlo Puede Vas a tener que Descongelar todo Y no Y es Es una mala costumbre O sea La carne puede No puedes Descongelarla Y volverla a congelar Ya para Para otro día ¿Verdad? Digamos Sacar tu porción Y volver a congelar El resto Porque Ahí empiezan Las bacterias Otra vez Ya ahí empieza Un proceso De 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 las bacterias A pluriferar A pluriferarse Ahí más En la carne Así como todos Nosotros en el parque Celebrando Que llegamos Exactamente Ahí empiezan A hacer un Cochinche ¿Verdad? Lo mejor es Guardar las porciones Cuando vas a utilizar Así ¿Verdad? Te voy a contar Un secreto De verdad Y es que Vieras que yo tenía Uno Frigo Pero hace muchos años Frigo No sé qué se llamaba eso Y una vez Hice eso con una carne Y después la saqué Y estaba como Fea Como con unos ojos Es que esa señora María Isabel No me explicó Cómo se hacía Y tuve que botarla toda Y me dio asco Yo dije Un topper no sirve Hasta que ya te encontré Digamos Me hablaste un poquito más De los cuidados Pero esto yo no lo sabía Yo cogía lo que quería Y lo volví a congelar No sabía esa práctica No No, no Definitivamente Si tenés que No podés descongelar Y volver a congelar Ni Tampoco O podés hacerlo Si tenés la carne cruda Congelarla Descongelarla Pero ya cocinar todo Y después si volvés Podés congelar Las porciones Ya cocinadas Ya después de cocinadas Ya podés Si podés volver a congelar La carne Ah, ok Como quien dice Mato a todos los bichos Y ya después Ahora ya caliente Ya la meto caliente Ya el congelador Después ya sí que Ya lo saqué Exactamente Igual te puede pasar Si cocinas los frijoles Si cocinas este Casi todos los alimentos ¿Verdad? No Tratar de congelar Según las porciones Como vas utilizando Y decime una cosa ¿Cuánto más o menos Decís vos Que me puede durar la carne Y digamos Que una semana O hasta un mes ¿Cuál es tu experiencia? Contame eso En crudo O sea Es que es diferente Y también diferente El pescado El pollo Y el pescado Duran menos tiempo Las carnes rojas Pueden durar Un poquito más de tiempo Pero Yo diría que congeladas Pueden ser O sea Según mi experiencia Porque nosotros Porque nosotros No compramos Así como para Gran cantidad de tiempo Lo más Dos semanas Quince días Según mi experiencia Creo que puede durar Un poquito más ¿Verdad? Si está Congelada Digamos que El proceso Previo a que Yo la puse A congelar Haya sido Un buen manejo De manipulación De alimentos ¿Verdad? Si la cadena De manipulación Ha sido buena Que yo me aseguro Que donde la compré Estaba En frío Estaba bien Llego Y la congelo Puede durar Hasta más tiempo Pero eso Tenemos que tener Muy en cuenta Importante Porque veras Que yo Una carnicería No le digas A nadie Porque en el mercado No me gusta poner Nadie mal Pero un día Llegué a una carnicería Y parecía que la vaca Estaba muerta Debajo del mostrador Olía feo eso Y no volvía a comprar nada Entonces me imagino Que una carne Se dura mucho menos Que si me voy Y no sé A Montesillos Que es carne Más Este Más pesca ¿Verdad? O tienen Un mejor manejo Digamos Podemos decir Que tal vez Tenga un mejor manejo Del cuidador De la manipulación De alimentos ¿Verdad? Ah ok Bueno hagamos algo Lucre Tal vez ya me hablaste De los productos Ahí los tengo En el catálogo Pero no me doy Como una idea Porque ahí dicen Mililitros Y yo es que me pierdo Usted me dice Tantas cucharadas Y yo digo Y si yo como eso ¿Verdad? Pero entonces ¿Cómo hago Para que me guiese Un poquito más? Porque capaz Que compro algo Que dice Mil mililitros ¿Verdad? Y es algo Muy chiquitico Muy grande No tengo la idea Que como Como hacemos Ok Yo tengo una táctica Que le cuento A otros clientes Que también A veces se quedan Con la duda Que dicen Es que en el catálogo Yo lo vi más grande Lo vi Entonces Fíjate que en el catálogo Todo viene En mililitros O en tazas Generalmente Es la combinación Entonces Las medidas Que se utilizan ¿Verdad? De los recipientes Entonces yo lo que hago Siempre es decirles Bueno Si vienen mililitros Yo les digo Piensen en una caja de leche Si es algo líquido Lo que van a medir Piensen lo que es Una caja de leche De un litro Entonces Si les dice Si dice Doscientos cincuenta Ustedes Uno sabe Que es como una tacita Más o menos Eso es la capacidad Que pueden tener En litros Y así Más o menos Las cantidades Si son en frijoles O así ¿Verdad? Calcular más o menos Si es algo Como líquido Que la persona Haga En su mente La comparación Como con la caja De leche ¿Verdad? Lo que les dura Lo que más o menos Y si es sólidos Para mililitros Digamos Por ejemplo Yo les comento También Como una taza De arroz Si dice Por ejemplo Que es de un litro Entonces Viene siendo Como unas tres Cuatro tacitas De arroz Tacitas de De medida De digamos Que lo que Hay personas Que no tienen La En la mente Digamos La capacidad De tazas Que piensan Una taza de café Una jarra Una taza ¿Verdad? Entonces Que hagan su Relación Con lo más Conocido Que tienen Digamos Como la tacita De café No la jarra Sino que Entonces Sería como Media jarra De café Si lo que Utilizan En jarras Y así que Más o menos Hagan una Comparación La capacidad Yo trato De manejar Esos términos Para más Como digamos Más popular ¿Verdad? Para las personas Que no manejan Nos encontramos Clientes Que manejan Tal vez Mucho Las medidas De litros Porque tal vez Tienen experiencia En cocinar Repostería O así Entonces Es mucho Más fácil ¿Verdad? Que comprendan No te digo Porque yo tengo Mucha experiencia Pero en comer ¿Verdad? Y entonces La doña Ve un recipiente Grande Y me quiere Tanto Que me Zampa De comida Y al final Y no sé Y no sé Si es que Me quiere Mucho Y me Alimenta O me Quiere Más Gordito Para tener Donde Agarrar ¿Verdad? A vos Te tenemos Que decir Bueno En cucharadas O peras Aquí te caben Tantas cucharadas O peras O tantas Tazas de café Y así Tenemos que Darte las medidas Ah bueno Entonces Espero ahí Que me des Recomendaciones Tal vez Con un videito Ahí Para verlo Más fácil ¿Te parece? Ok Está bien Ahí nos Quedamos Con ese Compromiso Bueno Ojalá que no Nos vayamos A ver Hasta fin de año Para celebrar Otra vez ¿Verdad? Porque seguimos Celebrando Ahorita Vamos a celebrar La CONCACAF Vas a ver Eso Muy bien Lucre Bueno Muchas gracias Chaito Nos hablamos Bueno Chiquillas Un aplauso Para Lucre ¿Verdad? Vean que Vean ustedes Con un ejemplo Como este Como queremos Nosotros explicar De lo que Estábamos hablando ¿Verdad? Y bueno Preguntas capciosas Que le hice ¿Verdad? También Porque Tenemos que Demostrar Nuestro Conocimiento Por ejemplo ¿Verdad? De eso De congelación A veces Les voy a decir Algo que suene Que suena Como Como grosero Pero a veces El cliente Se hace el tonto Para probarnos ¿Verdad? Esa parte De que me dijo Que no puedo Volver a congelar ¿Verdad? De repente Yo creo que ahora Casi todos Tenemos algo De conocimiento De manipulación De alimentos ¿Verdad? Entonces tenemos Que tener conocimientos Vean que En topper Manipulación De alimentos No se necesita Excepto que Vayamos a hacer Una exposición Excepto que Tengamos Alguna ¿Cómo decirlo? Alguna Soda Alguna Algún Trabajo De comidas ¿Verdad? Pero vean Que dentro Del conocimiento Que debemos Nosotros manejar Es importante Diferentes áreas Para especialmente Esta recomendación Porque si ella Me hubiera dicho Sí, sí, sí Este Sacas y lo Volves a congelar Me estaba Prácticamente Como Me estaba Diciendo algo Que no era verdad ¿Ok? Entonces quedó Un poquitito Más claro Bueno Voy a sacar Por acá A dos personas Más Que entre ustedes Van a interactuar Y para definir Quién es el cliente Y quién es La representante Tupperware Para destacar Ya vieron ustedes El modelo Que hice yo Con Lucre ¿Verdad? A veces no es Una misma línea ¿Verdad? Vea que toqué Diferentes temas Me fui De diferentes líneas Pero Este Verdaderamente Ahorita les voy a dar Una línea en particular Para que sigamos Por ahí Con la recomendación A ver ¿Quién se apunta? Al siguiente sketch Mari Te veo muy sonriente Si te sale la voz ¿Se la juega Mari? Yo Eso Mari Mari con Aurita Que ya me abrió la cámara Muy bien Ahorita te apuntas Con Mari Ok Vamos a ver Bueno Ya lo pedí Perfecto Mari Vos Vos sabes Que doña Aura Es un crack Para la cocina Porque estuviste En un curso Con ella Ok Pero viste Que doña Aura Llevaba Diferentes Recipientes Para la cena Porque a ella Le gusta la repostería Y vos todavía Tienes Tu Tu alacena A la antigüita Con prensas De De pelo Con prensas De De ropa Y con nudos Y con un montón De cucarachas Y todo lo bonito Que se imagina Ok Entonces Mari es La La clienta Ahorita Ahorita es La capacitadora Y al final Es Y al final Es asesora tope Así que Tres Dos Corre el sketch Buenas tardes Mari ¿Cómo estás? Vi que me llamaste No sé En qué te pueda servir Bueno Mi nombre es Aura García Yo Soy representante De topper Y soy para servirte No sé cuál es La inquietud Que tengas Hola Doña Aura Mucho gusto Mi nombre es María Isabel Rodríguez Salas Es que Me han recomendado Los productos Topperware Y Bueno Lo Lo necesito Me urgen Principalmente Para guardar Lo que es Los alimentos secos Lo de la alacena Entonces Quería ver ¿Qué me recomienda Usted para la alacena? Ok Bueno Primero que nada No me gusta que me digan Doña Entonces Lo puedes decir Aura o ahorita Como querrás Bueno Nosotros tenemos Un montón de líneas Precisamente Para conservar Nuestros alimentos Tenemos Los toque mágicos Que es una línea Que a mí me fascina En la cual Podemos guardar Lo que es Harina Azúcar Papas tostadas Incluso Podemos guardar Los frijoles Arroz Porque son herméticos Entonces Si tú Tienes la seguridad Que compraste Unas papitas Tostadas Las guardas En un recipiente Y te duran Hasta tres Bueno Hasta seis meses Me han durado A mí Eso con respecto A De verdad Yo cuando compro papas Las enrollo bien Y las meto En una bolsa Y las cierro No hombre No Y al final Te vas a dar cuenta Que seguro Algún huequillo Quedó por ahí Y ya se te pusieron Aguadas Horribles No Los toque mágicos Para mí Son una maravilla De verdad Exacto Para todos Sí Además Ahorita en el catálogo Tenemos una línea Muy linda Que tienen una ventanita Entonces No tienes necesidad De levantar el sello Para ver Qué es lo que tienes Sino que la ventanita Te dice Ahí están los frijoles Ahí está el arroz El azúcar Las papitas Incluso puedes guardar galletas Lo único que no puedes hacer En un toque mágico Es por ejemplo Te llevaron a regalar Un arrollado Y tenías unas galletas No puedes guardar Un arrollado Con unas galletas Tal vez que has hecho tú Porque la humedad Del arrollado Te aguada las galletas Entonces Sí tiene que ser O galletas Esas que son crujientes O el arrolladito Lo puedes guardar En un toque mágico Pero únicamente El arrollado ¿Verdad? Eso es la experiencia Que tenemos Lo ideal Lo ideal es tener uno Para tener varios Exactamente Ah sí Lo ideal es tener Bueno Ni te puedo enseñar Mi cocina Cuando quieras También puedes venir A mí me encanta Yo tengo también Toda la línea De modulares Ovales Redondos Cuadrados Ahora Dígame una cosa Yo en el recipiente Que tengo el azúcar Viera que como que Se me humedece mucho Y Dios libre Lleguen las hormigas Viera Eso es terrible Por eso Un toque mágico Te recomiendo En el toque mágico C Que el toque mágico C tiene una capacidad De 3.1 litros Te cabe una bolsa De 2 kilos De azúcar Perfectamente Entonces ahí Lo puedes guardar Nada de humedad Nada de hormigas ¿Qué forma ¿Qué forma tienen ellos? Porque me gustaría saber Porque yo vivo sola Y la alacena mía Perdón Es pequeñita Entonces me gustaría Me gustaría algo Me gustaría algo Que no quite mucho espacio Bueno Los puedes apilar Uno encima de otro No hay ningún problema Y como tienen ventanita Entonces tú ves exactamente Lo que tenés Entonces digamos Por ejemplo Pones abajo El D Puedes poner La harina En el C Puedes poner El azúcar En el B El otro Lo que necesites Y los modulares Ovales También me encantan Para guardar Digamos Yo en uno guardo Los canelones Guardo todo lo que son Las pastas En los redondos Guardo bicarbonato Polvo de hornear Cocoa Mira que yo no utilizo Mucho harina Masa y eso Y cuando compro Y me queda ahí Se me olvida Y al tiempo Tengo que botarlos Porque están O duros O tienen como Una telita Así por Si eso es un bichillo Pero no En esos Bueno Yo te puedo decir Tengo 25 años De hostal Y nunca he tenido Ese problema Lo único que sí Hay que saberlos A la hora de De que Hagan la compra Yo con mucho gusto Voy Te hago la demostración Cómo se abren Cómo se cierran Porque si es importante En los modulares Ovales Es importante Ajustar las pestañitas La de La de un lado Y la de otro Y también para abrir Es importante Enseñarte Cómo se abren Para que no jales El sello Y eso puede hacer Que se te rompe Como a la mitad Y eso no tiene garantía Son recipientes comunes Y corrientes Como los demás Se pueden cerrar Nada más Uno Normal O tienen algún No Los toque mágicos Tienen un sello De Que tú los colocas Y los presionas Y quedan Encerraditos Tú oyes el click Cuando los Cuando los está cerrando Y los otros Si tienen una pestañita Que es lo que te estoy diciendo Que hay que tener cuidado Que coincida La aberturita Con el Con el borde Para sellar Los redondos también Pero son Para mí son una maravilla Igual que los cuadrados Los rectangulares Eso es ideal ¿Verdad? Ok Y entonces me gustaría Que vinieras O pudieras venir a mi casa O yo ir a la tuya Para que me los demostres Y ya definir Cuáles son los que más Me sirven a mí ¿Te parece? Así claro Tú no tienes amigas Amigas Un montón Y por qué no las invitas Y bueno Ahorita tenemos un premio Donde tenemos el Donde tenemos Varias cositas En el catálogo Que les pueda servir Tal vez no Para despensa Pero tenemos Para refrigerar Para servir Cosas muy lindas Y entonces Podrías invitar A varias personas Y con suerte Te ganas un premio ¿Verdad? O si quieras Perfecto Claro ¿Verdad? Para que te salga Un poquito más barato Me interesa mucho eso Sí Y es muy fácil La verdad que es muy fácil Ingresar Y ante todo Te vas haciendo De tus cosas No importa No tenemos problema Con eso Y además así Te vas haciendo De tus cositas Y bueno Esto es un trabajo Sí, semanal ¿Verdad? Nosotros trabajamos Por semana Pero tienes muchas cosas Que Topper Te puede dar Si ingresas Y si sigues Como mi compradora O como anfitriona Pues igual vas a tener Otros beneficios Pero estoy para servirte Con muchísimo gusto Y podemos hacer Un quequito ese día Con muchísimo gusto Te hago un Excelente Aura Muchas gracias Y mucho gusto Gracias Igualmente Muy bien Ok Vean Me encantó Ese cierre Inesperado ¿Por qué? Porque creía ahorita Que te ibas a quedar Con Mari Como cliente Nada más Y bueno Ahí le tiraste La chinita Para afiliarla Le tiraste La chinita Para Para hacer La La experiencia Así que Vean como De una conversación De venta Salió Fue avanzando El tema Bueno Algo que nos hablaba Ahorita Gracias Chicas Muy bien Excelente Vean Esto que hizo Mari Que hice yo Es la experiencia Puesta A lo que nos dicen Los clientes siempre Pero también Buscar nosotros Extraer más Información ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos Nada más Con Alacena Sí Pero Bueno ¿Qué quieres guardar En Alacena? Porque de repente Va ahorita Con todos los recipientes Pero Mari compra Bueno Ahorita Escuché que hablaba sola Perdón Hablaba sola Vivía sola Pero de repente Tiene una Familión De solo 15 hijos ¿Verdad? Imagínese la cantidad De los que compra Y le llega ahorita Con el toque mágico De que es el más grande Y como que no Entonces Por eso es importante Indagar un poquito más Para ver Con qué frecuencia compra Cuánto compra Y también saber Que aunque es un producto Para la cena Bueno Puedo buscar Otras alternativas Bueno Ya vimos el ejemplo De María Isabel Resulta que María Isabel Por mal seguimiento De Doña Aura Se perdió en el tiempo ¿Ok? Pero María Isabel Se transformó Hoy En Rita Navarro ¿Ok? Rita Navarro Se la encontró Por ahí Florcita Garro Y la reintegró O más bien La reincorporó Al negocio Como clienta ¿Ok? Entonces vamos a ver Rita y Doña Flor Si me ayudan Con la camarita Si están En la posibilidad De hacerlo Porque vamos Al sketch Un sketch diferente Que les voy a explicar En este momento Así que Vamos a ver Si están por ahí Ok Rita Hola Bienvenida Y Doña Aura ¿Qué se me hizo Doña Aura? Eh Doña Aura Doña Flor ¿Te asustó? Ah no ¿Qué se hizo Doña? Florcita me escucha Bueno Si no vamos con Katia Katia Madrigal Que ya tengo por ahí La cámara Ok Bueno Katita Resulta que Resulta que Eh Vos sabes que Rita Fue clienta de Aura Hace muchos años ¿Verdad? Y necesita Solicitarle un testimonio De los que nos hablaba Hace un rato Margarita Ok Ella marcó la pauta De cómo va Eh Cómo yo voy a guiar Y a solicitar El testimonio A Rita Para que sea convincente Recordemos lo que nos dijo ella Yo como vendedor Puedo ser convincente Pero el cliente Lo que está percibiendo Es que quiere venderme Sí o sí Y quiere ganar ¿Verdad? Ahí le pagan por eso Pero Cuando escucho el testimonio De De otra persona Que no necesariamente Como decía ella No tiene nada Que ganar Con un testimonio Es más convincente Así que Doña Katia Es La Asesora Topper En este momento Y Rita Es la consumidora Y necesito que Katia Le pida Un testimonio Pero siguiendo la línea Que hace un rato Nos habló Margarita Ok Corre sketch A partir de este momento Hola Hola Rita Soy Katia Madrigal Promotora de Ventas De la unidad Decores Topperware ¿Verdad? Este Quería saber Bueno Que usted Usted fue clienta Este De Doña Aurita Hace muchos años Y Quisiera un testimonio Tuyo De antes De que usaras Topperware Y ahora Que este Que estuviste usando Que usas Utiliza los productos Nuestros Este ¿Usted cree que me pueda Este hacer Ahí Un videito O un Audio Este Explicándome un poquito Su antes de Topperware Y después de Topperware Sí Claro Katita ¿Cómo está? Katita Yo bueno Yo me Me afilié con Aurita Hace Hace algunos años Y Bueno Primero fui su anfitriona Por mucho tiempo Y de verdad Que Me gané un montón De premios Mi cocina está Llena de productos Topperware Los primeros Que compré Fueron los productos De Alacena Que De verdad Que mi Alacena Cambió Porque antes Era un montón De bolsas Prensadas Con Las prensas De De ropa Y un desorden Que no te imaginas Ahora mi Mi Alacena Pues lo que tiene Son los Los botes Toque mágicos Y algunos Modulares Todos los tengo Bien marcaditos Nada se me pone Malo ¿Verdad? Todo se me mantiene Bien fresquito Y sobre todo Bien organizadita En la Alacena Y se ve Lindísima Muy linda A ver si sea Muy bien ¿Verdad? Cuando llega uno A la cocina Y la ver Denadita Y limpia Me imagino Tan ganas Tan ganas De estar ahí Exactamente Exactamente Sí, sí A mí también Este Cuando yo empecé Hace mucho También Empecé Como Como anfitriona Este Y entonces Empecé a hacerme De mis primeros Topper Y ya después Donde me ofrecieron Este Poderme afiliar También Lo logré Y contentísima Con los regalos Este Los niveles Que pueden comprar uno Y todo eso Excelente Luego El cambio Que tiene uno En la casa ¿Verdad? Que se siente uno En piecito ¿Verdad? Si Fueran bichos Y fuera De todas Cosas ¿Verdad? Muchísimas Gracias Por este Tu testimonio Antes y después De todo Pero bueno Ahí nos estamos Este Hablando Cualquier cosita Bendiciones Ok Y yo Como cliente Estoy escuchando Y yo digo Ok bueno Ya ordenó La alacena Pero que más Cambió En la vida De Rita Ok Ese fue el después Pero que beneficios Rita Pudiste obtener Además de De quitar De darle orden A toda la cena En que más Te aportó El producto Topper Eso como siempre Bueno Ya después De que Fui por un tiempo Anfitriona De tanta Insistencia De ahorita ¿Verdad? Porque ella Por todo lado Me decía Que me afiliara Que me afiliara Yo no quería Porque la verdad Yo tenía mucho trabajo Y todo el tiempo Ando en el trajín De la casa Y las chicas Y el trabajo Pero bueno Tanto insistió Que al final Yo me afilié Y Comencé a vender Ahí Bueno Me gané Otro montón De productos Mis chicas También ganaban Un montón Y seguí llenando Mi cocina Ya compré Todos los productos Para microondas Compré Todos los productos Para Para el refrigerador Los de congelación Y Los productos Todo mi Mi mueble Ya está solo Lleno de productos Topper Todos me han servido Realmente Para Para Tanto para transportar Como para guardar Para congelar Y para cocinar Muy bien Este fue un cliente Verdad Bueno Recuperado En algún momento Fue cliente Afiliado O afiliada Verdad Tomó el camino De afiliado O afiliada Repito Pero También puede existir El cliente Que se mantuvo Como cliente Y ahí Lo que Este Fui esperado Si fuera cliente Es que me dijera Ok Ordené Mía La cena Porque De esa montón De prensas Y todo No era higiénico Botaba mucho Producto Constantemente Y hoy Como veo Mía la cena Bien organizada Aparte de eso Eliminen Plagas En la casa Ya no sé Ya no me echan A perder la comida La comida Me dura más ¿Por qué? Porque Como bien lo decían Anteriormente Esa prensita Puede tener Un ingreso de aire Además de que No es una forma Práctica De hacerlo Y me garantiza El producto La preservación De alimentos Por más tiempo De hasta Tanto tiempo Ok Vieron ustedes Que por ahí Doña Aura O ahorita Perdón No doña No me regañan Ahorita Este hablaba De que le duraba Hasta seis meses Eso es un costo Oculto Hemos Tal vez Hemos dejado De decirle eso Al cliente Producto de que No digo que sea El caso de ustedes Sé que ustedes Son de De las De las unidades Con más experiencia ¿Verdad? Yo y algunas chicas Sé que están Un poquito menos tiempo Pero antes Hablábamos en los talleres Quienes asistían a talleres Que no me dejan mentir En el En el En el multiservicio Hablábamos de preparar Una receta De por ejemplo Unos vegetales En quince minutos Treinta minutos Al vapor Cuarenta y cinco minutos Y adicionalmente Después yo congelaba eso Y me duraba Tres meses O la fresquita El culantro El apio Me duraba Tres meses Dos meses ¿Me explico? Entonces eso es algo Que nosotros Como un valor agregado ¿Verdad? Como un costo oculto El cliente no lo sabe ¿Por qué? Porque yo le digo Si es para preservar X o Y Pero ¿Cuánto? ¿Cuánto me alarga El tiempo? Y eso solamente Con el uso Y experiencia De cada uno De nosotros Y por supuesto Que eso trae Ese valor Ese costo oculto Que es El ahorro En el hogar ¿Ok? Entonces Tenemos que retomar eso ¿Verdad? No solamente Para qué funciona Sino cómo funciona Y ¿A qué plazo? Y ese plazo Solamente es con La experiencia De ustedes Que sé que la mayoría De ustedes Son usuarios De producto ¿Ok? Entonces Adelante Lucre Yo tengo De dos Y de dos ¿Perdón? Lucre Lucre Perdón Perdón Ah perdón Yo quería hablar No Sí quería hablar Pero no había visto Que había abierto El micrófono Ya Bueno dale Dale Este No que Recuerdo Digamos Yo no tengo Mucha experiencia Ya ustedes saben O lo han comprobado O han visto Que digitalmente O sea Haciendo reuniones O demostraciones Digital No No le he llegado ¿Verdad? No me he conectado Con eso Pero Este También En las presenciales Utilizábamos Mucho esto Del testimonio De las otras clientes Del testimonial De ellas ¿Verdad? Cuando llegaban Como aprovechábamos ¿Verdad? Nos aprovechábamos A la hora que íbamos A mostrar Y sabíamos Que tal cliente Que ya había habido Otra reunión Había comprado Entonces Siempre nos aprovechábamos De eso Y era Era muy Como que le Le daba Más Veracidad Lo que Estábamos Hablando Nosotros De que Alguien De su propia Comunidad Otra persona Hablara También De los beneficios Del producto ¿Verdad? Ok Belu cree que Que hoy Hoy Margarita Pasos Nos habla Con temas Muy Actualizados Pero ustedes Eso lo manejaban De antes Ajá ¿Qué nos decían De una anfitriona? Mi anfitriona Es mi qué? Mi socia Mi socia Entonces ¿Qué era lo que Le decíamos A una anfitriona? Todo Todo A lo que yo hable Y diga Usted va a decir Sí No Incluso Sin hacerlo O sea Sin decirle A la anfitriona Que no sonara Como muy Manipulado Sí A otras clientas Nosotros Digamos Ya Bueno Ahorita Flor Las que están Más materanas De cuando hacíamos Este tipo De reuniones Teníamos como Una cadena Entonces ya Digamos Una misma A una reunión Llegaba alguien Que había ido A tal vez Dos o tres reuniones Antes Así como que Iban Se iban Enlazando De las reuniones De donde salían Entonces Ya uno Más o menos Sabía Más o menos Aquella señora Nos compró En la reunión Anterior Tal cosa Entonces Siempre Ay usted compró Donde tal señora Este producto ¿Verdad? Y cómo le ha ido Y ella misma Empezaba a hablar De los beneficios A veces Hasta le quitaban A uno La palabra De la boca Cuando ya ellos Lo tenían Y usaban ¿Verdad? Y eso Era muy aprovechable ¿Verdad? Porque era Era la misma Comunidad Había Bueno Ustedes recuerdan Que en Orozi Yo iba mucho Tenía un Tenía una Muy buena red Casi todas las semanas Hacía demostraciones Y yo me acuerdo Que había una Había como un grupito De señoras Que siempre Ella quería tener Lo que tenía Lo que tenía la otra Que compró tal Y ya uno Conociendo eso Aprendiendo Oyendo ¿Verdad? Uno se aprovechaba De eso También Porque yo Uno Cuando ya conversaba Así Personalmente Uy Doña Tal Compró tal Cosa ¿Verdad? Y viera Está toda feliz Ay yo también Lo quiero Quería contar Bueno Qué importante Lucre Ve que Ve que Este es un tema Como dice la canción Por ahí A la antigüita Es un tema Que ya ustedes Conocían Pero de repente Cuando hablamos De partes muy técnicas Pues que no me entra Creo que esta parte Interactiva Creo que nos ha dejado Un poquito más claro De lo que se trata Esta parte Tanto De extraer O promover Los costos ocultos Y como También un testimonio Tiene mucho peso Les voy a contar Por ahí Bueno Ustedes saben Que yo estoy En mi segunda Administración matrimonial Este Cuando estaba En Sinterín Yo viví con mi hermana Cerca de tres años Y ella De toda la vida Sabía que yo Trabajaba en Tupper Y Pero no conocía Mucho producto Entonces De parte De mi herencia Tupper Yo me la traje Conmigo Y un día Estaba A mi siempre Me ha gustado Cocinar A partir de que Aprendí De todas ustedes En talleres Y un día Le dije a mi hermana Ya te voy a chiniar Te voy a hacer Unos macarrones Entonces Saqué un pasta maker Y mi hermana Se quedó Como Macarrones en el microondas Sí Así Así Otro día Otro día Hice canelones Y rellenos Y no sé qué Y no sé cuánto Solo eso Yo Se interesó En saber en tiempo Y cómo funcionaba Etcétera Pero nada más En ese Se motivó Y los otros Ya sabía que era Para guardar Y demás Y un día Llegué a la casa Después del trabajo Y me dice Qué salvaje tanda Le di a la vecina Pero primero me dice De ese De ese chunche Era típico De ese chunche Donde ustedes Hice los macarrones Ahí en Tupper Yo claro ¿Por qué? Me dice Te vendí dos Y yo como dos ¿Cómo? Usted no vende Y me dice Es que vieras Que vino la vecina Que le prestara la cocina Porque De ahí se le fue la luz Y ya tenía La salsa hecha Pero ahí no había Cocinado los macarrones Y se le dañó la cocina Fue el tema Entonces De ahí Le digo yo Mira Pero tienes microondas ¿Sí? Ok Más rápido Mira Déjame un toquecito A tu casa Se llevó el pasta maker Y le hizo la pasta Y la señora Fascinada Porque ocupaba Algo que le supliera Mientras compraba la cocina Y vendió dos Porque la otra señora Que estaba ahí Que era un familiar También quiso uno Entonces Vean que De De cómo se llama De un testimonio De algo que alguien vio También nació una venta Y con la parte convincente Que fue con el uso Entonces vean Que son esos testimonios Por ejemplo Esto que yo les estoy contando Si ustedes no son tupper Dicen Mira Tengo que tener Un recipiente de esos Por una emergencia De que la cocina Se llegue a dañar O Otro costo oculto Es Que con la cocina Gasto El doble o el triple De corriente eléctrica De tiempo Y de utensilios Con el que Realizo una pasta Entonces vean Que es otro costo oculto Contado desde el punto De una Anécdota ¿Ok? Entonces Por eso es lo importante De De cuando voy a Extraer un Un testimonio Bueno Ustedes saben que ahora Con Jaylin Que me está Ayudando en la parte De capacitación Cuando ha tenido La oportunidad De hablar con Algunos de ustedes Le digo Jay necesito Un testimonio De fulana De tal Pero El tema es este Que le digas Esto 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 Eso se llama Un testimonio Guiado Y ya ustedes Llegan Con los puntos Puntos No van a hacer Un Corán ahí Pero por lo menos Los puntos De lo que van a hablar Entonces Vea el tema De Catiecita Con Rita Como Le solicitó El testimonio Pero le dijo Necesito Ok Conocí que ya eras Clienta Topper Pero necesito Un testimonio De antes De Topper Y Rita Se recordó De las prensas Y de Todo De la telaraña En la En la En la Esto de hacer Tortillas La masa Y los Gorgojos En el arroz Pero después Ya recuerdo Que todo eso Lo corrigió Y que ya Eso se desapareció Porque recordemos Que el gorgojo Viene en el En el arroz O en los frijoles Y se pasan Los espaguetis Y contaminas Todo lo demás Eso es un costo Oculto Una vez que ya Tengo el Topper Y que corregí Eso Y eso sabor Ok Entonces Vean ustedes Ese es el testimonio Guiado Del té En este caso Catia dime Don Alex Con referente A eso Tengo una Clienta Y una amiga De muchos años Verdad Y ahora es clienta Ella me dijo Vea Vea Mira la cena Y me la mandó Así O sea Le tomó foto Y me mandó Aquella la cena Llena de bolsitas Y así Pero bolsitas Prensas Y yo veo Y yo veo Que usted Ella me había estado Comprando cosas Y así Usted sube Cosas muy bonitas Recomiéndeme Entonces Yo toda Orgullosa Ví a mi mueble Le tomé foto Todos los Este botes Toque mágico ¿Verdad? Azúcar Arroz Vrijoles Chocolate Todos Así Y le tomé Foto al mueble Y le digo Vea la mía Yo la quiero igual Y le digo Bueno Le ofrezco estos Entonces Así la he tenido Este Recomiéndeme Para guardar Este El bicarbonato Es que es muy grande Uno que te compré No, no Este es para Para que usted pueda guardar Este Yo le dije Las Las sopas De este Las Maggi Usted las guarda ahí Porque dice Consumeo Usted las puede guardar ahí Los sobrecitos Para Para el ¿Cómo se llama? Bicarbonato Las otras cosas Tienen que ser más pequeñas Y así Hemos estado Y Y me hace gracia Porque Cuando estrena Los toppers Me manda fotos Vea la diferencia Entonces Eso es muy bonito Se siente uno muy bien Porque uno dice Estoy haciendo Un buen trabajo Entonces Este Eso me Me agrada Montón Gracias Gracias a vos Katia Vieras que yo Escuché eso En algún momento Y es parte de mis charlas En el escuchar el vender ¿Verdad? Porque es crear necesidad En el cliente Entonces Vieras que Eso me gusta Y te digo Que ahí tienes Un potencial testimonio De que estamos hablando Hoy día Y Qué mejor Testimonio también De la parte visual No sé si ustedes Por ahí vieron una publicidad Hace un tiempo De De Fuji Creo que era Que vino un chavalo Y fue a las pirámides Y no sé qué Y le preguntaba ¿Cómo te fue? Ahí vieras que lindo Este Fui a las pirámides Y me monté en los camellos Y después fui aquí Fui allá Y el chavalo Imaginándose un dibujillo Ahí todo mal hecho En lugar de decirle Aquí está en la fotografía Ve todo lo que hice ¿Verdad? Eso es el ejemplo nuestro Ve cómo está mi refri Ve cómo está mi congelador Ve cómo está mi alacena hoy Y esto no estaba así Hace unos meses Aquí hay inversión Pero hacia ahí Vamos a trabajar Ahora ¿Cuál es otra mentalidad? Chiquillas Y aquí abrimos un poquitito El tema en otro aspecto Cuando creemos Que el producto Está repetitivo ¿Verdad? Es porque cerramos Quemamos clientes Y cerramos ciclos Por ejemplo Ya habló Catita Ya le enseñó la alacena Proyecto uno Es alacena Proyecto dos Vamos por el refri Proyecto tres Vamos por el congelador Proyecto cuatro Vamos a organizar La La ropa del chiquito Los juguetes del chiquito O vamos Vamos a garantizar Como el tema con Lucre Vamos a garantizarnos Tener la comida organizada Por semana Si lo que nos tenemos Es tiempo de cocinar Constantemente Y la comida organizada También para llevar Entonces vean que 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 nos atura un cliente ¿Verdad? Y Y nada más no terminó ¿Qué dice Catia? Ya Misión cumplida La alacena ¿No? Tupperware es una gama De más allá de eso ¿Ok? Entonces Una vez que ya le organicé La casa Voy a enseñarle a preparar Alimentos más rápido Con X productos ¿Verdad? El tema es que a veces también Le queremos vender tanto Que de repente Desorganizamos esa parte No digo que la venta sea organizada No quiero decir eso Pero Podemos guiar A la gente De que terminemos Primero ordenar la alacena Y de repente Uno o dos recipientes O tres recipientes Para llevar comida Pero después Vamos trabajando Al cliente En ese sentido Eso se llama Seguimiento Eso se llama Post-venta Y esa es la necesidad ¿Verdad? Que necesitamos Perdón Que tenemos que Explotar ¿Verdad chiquillas? No sé si Si tienen alguna otra duda Algún otro aporte Vean que rica ha estado La capacitación Bueno No los he podido Acompañar antes Pero si me Si tenía por ahí Un espía Que es Jailin Y me decía Mira que bonito Diferente a como Lo hemos estado haciendo Vean que A veces Este Cada uno tenemos Las formas diferentes De matar pulgas ¿Verdad? Y creo que Hoy día yo estoy convencido De que De que a la antigüita También funciona bastante bien Así que quisiera escuchar Si alguna de ustedes Tiene Tiene algún otro aporte Que quisiera Dar como testimonio Cositas que nos haya pasado Vean lo que dijo Catita ¿Verdad? Este Con una fotografía De su De su De su alacena Ayudó y vendió más A ver Aquí tengo gente Mucha experiencia Que yo creo que ha pasado Muchas de esas cosas ¿Verdad? Adelante A los clientes También les gusta mucho A veces Que Que uno Cuando ellos hacen Sus compritas Que uno les regale Algún recipientito Antes ustedes Vendían una bolsita Donde vendían Un montón de Pasitos pequeñitos Y llaveritos Y cositas así Y vieras que A la gente le gusta mucho De hecho yo todavía Llego a veces A la casa De alguna amiga Y me dice Vea Y me enseña Tal vez el llaverito Ahí lo anda Lleno de pastillitas O O alguna de las Tacitas esas Amarillas Chiquititas Y yo creo que Es Es también Una motivación Porque cada vez Que ese cliente Le va a comprar Algo a uno Se acuerda Que uno Algo le regala Entonces Digo yo Que ellos Con eso O sea Eso ayuda mucho A la venta Hay mucho Vasito Y cositas Que uno Ahí le van Quedando Y que Que uno Puede Yo se lo voy Metiendo ahí Unos paquetitos A los clientes Yo les hago Los paquetitos Y les echo Algún productito A veces Les regalo Una revista Gracias Gracias ahorita Si Vieran que Yo recuerdo No me llamo Ahorita Perdón Ahorita 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 Veas que la cámara Me engaña Se me abrió Por ahí Este Rita Yo soy de esa escuela Verdad De las bolsas Regalitos Pero vieras que Una transición Verdad Ustedes saben Que las cosas Han venido Evolucionando Y llegó el momento Donde dejamos Este Cómo se llama Dejamos de importar Este tipo De recipientes Porque les digo Que un llaverito Equivalía al precio A veces de un tazón Por ejemplo Verdad O sea Se incrementó Mucho el costo Entonces Verdaderamente El éxito De la bolsa Regalitos Es que ustedes Vean que me acuerdo El precio El último 2500 colones Y traía como 10 cositos Verdad Entonces Hoy día Les puedo decir Que un solo producto Vale eso Por ejemplo Verdad Entonces Como que No Pero Si es importante Verlo con Mercadeo Para ver Ahora sí Si de repente No es una bolsa De regalitos Pero sí Un set De vasitos Medidores O un set De smidget Verdad Que también Le sirve A la gente Como pastillero Que es súper Práctico O Por ejemplo Yo tengo Un vasito Medidor Que ahí ando Mi gel En las giras Verdad Para no llevarme Todo el recipiente Ahí ando Crema Ando bloqueador Para no andar Toda la botella Por ejemplo Entonces Vean ustedes Que nace Con una idea De cocina Pero yo le doy Un uso Cosmético Verdad Entonces Voy a tocar Ese tema Por ahí Verdad Para ver Ese adicional Porque eso Se llama Fidelización Un cliente A veces Uno es más contento Con un lapicero Que la compra Que hizo Porque es más Agradecido Por la regalía Entonces Eso es importante Tomarlo en cuenta Gracias Rita Por recordarlo Y lo voy a Tomar en cuenta Con Cómo se llama Con No sé Catita ¿Querías aportar Algo más? Sí Sí Don Alex Yo Bueno Ya uno Se va conociendo Digamos Al cliente Que se compra Constantemente ¿Cuánto Cuánto Estás encartado? De todo El tamaño Y entonces Este También Yo lo que hago Es como ya No hay bolsitas De regalos Entonces Lo que hago Es Le pongo Dependiendo Del monto De la compra Así le pongo Este Dos o tres Recipientes O le digo Vea Este Ahí le puse Algo Y le regalé Tal vez una ensaladera Yo sé El tamaño Que le gusta O el color Que le gusta Y ya le meto Algo ahí Porque la compra Fue buena Entonces Este O le regalé Un vaso Porque me dijo Este Ay Viernes Que Me uso el vaso Para el carro Que en la botella No me entra Y Ah no no Aquí tengo uno Entonces De los practivazos Este Me gusta tener Con 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 El sellito De practivazo ¿Verdad? Porque ¿Cómo se llama? Este Le regala Uno algo Y uno se los ve En el carro O se los ve En el maletín Se los ve Y uno dice Sí, sí lo usan Sí les gustó Entonces Este Siempre Siempre trato De tener Este Ese Detalle Lo escuché De las grandes O de las más antiguas Que lo hacían Entonces Yo dije Eso lo tomo Para mí ¿Verdad? A la hora De que Digamos Que estaba Uno allá En las reuniones Y las oía Dar algún testimonio O algo así O conversando ahí Este Ese detalle Lo aprendí No sé Si de ahorita O de doña Sonia De alguna De las De las grandes De las más antiguitas ¿Verdad? Este Que siempre daban Algo más A la hora De que un cliente Te compra algo Entonces Este No, no Es bonito Por eso el testimonio Gracias Gracias a vos Catita Tengo por acá La mano Levantada De De Zulita Y también De doña Sonia Alvarado Voy en el orden Primero con su like Que fue que la levantó Primero la manita Adelante Te escuchamos Estás silenciada Zulita Ahora sí Hola ¿Cómo están? Gracias a Dios A toda máquina Aprendiendo mucho todavía Muy bien Aprendiendo Yo Quiero aportar Dos cositas El asunto Con los regalitos Es que eran Cositas especiales O sea No era Regalar un vasito Regalar una ensaladera O qué sé yo ¿Verdad? Les voy a contar Que por ejemplo Yo Cuando Fui a mi primera reunión Lo que me cautivó Fue el separador De yemas Entonces De ahí Por ahí me agarré Digo yo ¿Pero qué es esa belleza? Y yo quería hacer mi reunión O sea Era algo tan chiquitito Pero yo quería hacer mi reunión Para ganarme el separador De yemas Entonces Yo pienso que El separador de yemas Es algo que se puede traer Tal vez Yo no sé qué precio tendrá O cositas Como que son chiquiticas Pero son tan llamativas ¿Verdad? Tal vez ya no En una bolsa De regalitos Si no Este De ahí Que se vendan aparte Tal vez a precios Como han salido Las espátulas Que tienen un costo De 1500 O 1800 Que se yo Creo que es así Pero Si ¿Qué decís? Mari Como la palita Que está ahorita Exacto Exacto Son cositas Muy chiquititas Pero Eso pues De ahí Es muy accesible No es un regalo caro Pero es que es muy atractivo Eso es lo que yo pienso ¿Verdad? Y Y devolviéndome un poquito Alex También A lo que Hablaron De dar uno Tiempos En los productos De vigencia Tanto en la alacena Como en el refrigerador Es muy importante Pienso yo Dar uno la experiencia Pero también Hacer énfasis En que No O sea Hay un proceso De manipulación Que Permite Que duren O que no duren Más tiempo Entonces Si le decimos a una persona Dura No sé Le puede durar Tanto tiempo Pero resulta que El refri de ella No está en óptimas condiciones Por decirle algo O Que se yo Hay muchos factores Entonces Si decir la experiencia De uno Porque es importante Pero Digamos Hacer esa Esa puntuación Diciéndoles Pues que Hay factores Que permiten O no permiten Que los alimentos Duren o más Porque le pueden A uno reclamar Que en mi experiencia También en algún momento Me pasó Usted me dijo Por ejemplo Vamos a ver Como que me acuerdo El queso Por decir algo Tal vez algún recipiente En aquel momento No habían queseras específicas Pero yo le decía Mire El quesito Aquí en ese recipiente Dura Mucho tiempo Muchos días En perfectas condiciones Y resulta que lo dejara Lo dejaban en la mesa Por ejemplo Mucho rato Y qué pasaba Con ese quesito Se deterioraba Más rápido Entonces tal vez En un próximo contacto Que yo tenía Con la persona Me decía Ay usted me dijo Y se me puso así Entonces Ir uno aprendiendo Esas cositas Que son tan importantes ¿Verdad? Claro Gracias Zulita Vean que Que importante También esto Y sí Sí Eso es importante Hablar de que son Tiempos sugeridos Pero eso Me lleva Cuando lanzamos El pasta maker Hicimos una gira nacional Y en todos los lugares Donde fuimos Inclusive Pérez Celedón Pero era una mañana Hago la salvedad Por el clima Hicimos la pasta En 12 minutos Y resulta que Esa vez Llegamos a Esparza Punta Arenas A las 4 de la tarde En una En una Biblioteca De madera Vea Ahí yo creo que era La cueva del bichillo Porque qué calor Más tremendo Hicimos la misma pasta En 12 minutos Y sacamos una pelota De masa Entonces Gracias Zulita Por la recomendación Porque son cositas Sí Ok Mi experiencia Es tal Por ejemplo Yo Las papas tostadas Después de 6 meses Le dieron una bolsa Que la acababa de comprar Revisé que la vigencia Fuera a largo plazo Pero recuerden que Algo importante Cuando usted Escucha esto Ahí en los supermercados Señora Dirijose al departamento De carnes Dos por uno En chuleta Ojo Esa chuleta Se pone mala Para la mañana Ok Todo eso Son recomendaciones Al cliente Eso se llama Preventa Y recomendación Así que muchas gracias Por el aporte Sí Mucho gusto Gracias Alex Gracias Vamos a escuchar A doña Sonia Alvarado También Adelante Está monteadita Doña Sonia Vamos a ver Voy a solicitarle Ahora sí ya Que yo lo que hago Es que siempre Tengo la costumbre De que les doy Un producto De acuerdo al 10% De la compra Que han hecho Entonces le puedo dar Un tazón O un ajar O lo que sea Dependiendo de ese monto Gracias doña Sonia Eso Vea Me quitó las palabras Porque iba a cerrar con eso Porque usted es de la De la vieja escuela En el buen sentido De la palabra Hablando todo Pero porque antes De que existieran O cuando existieron Los regalos especiales De anfitriona Con el concepto Que es Si usted no llegaba A los 90 mil colones Por decirles que sea El platino Y llegaba a 50 mil Entonces yo le he dado Un producto de 5 mil colones Que era el equivalente El 10% Eso era como una cortesía Hacia su anfitriona O anfitrión Entonces esta práctica Que está usando Katia Ahorita Es de repente De esa recomendación Y vean que De que es una inversión Que usted Como promotor Comerciante Puede empezar a trabajar Para crear Crear esa fidelización ¿Verdad? Como les digo Yo me llevo el pendiente De los regalitos O cositas así Poco Presentes en catálogo ¿Verdad? Que marcan la diferencia Pero por lo pronto Ustedes pueden trabajar Ese concepto Ahora Usted puede decir De ahí es que es una señora Me compra algo de 5 mil De ahí no tengo nada De 500 No Entonces ustedes van a Trabajar un monto Vamos a decirle Ok Rita Si usted me compra Mínimo 20 mil colones Yo le doy un regalito De 2 mil Pero ya 20 mil colones Suena ¿Verdad? Y que tengo opción Dentro de la lista De productos De comprar algo así Entonces es una Una recomendación Gracias doña Sonia De Que trabajábamos Antes Y es una Una buena alternativa Para complementar Ahorita Te veo con el micrófono abierto ¿Querías aportar algo más? Doña Aura García Perdón Alex Es que Hoy me tocaba Que venir a la feria Entonces tuve que Venirme No Alexito Que eso que decía Sonia Pues yo siempre Lo hacía Con mis anfitriones Pero Digamos Más que todo Con la gente Que compraba Siempre les daba Un cariñito Porque A mí me decía Ella Me da pena Que por ejemplo Una anfitriona Muy buena Que vendía Ponerle medio millón De colones Y solo una clienta Le había comprado Cien mil Por decirte algo Me decía Doña Aura Es que si me pongo A pensar Ella casi Que se ganó El premio ¿Verdad? Entonces yo le decía No se preocupe No es la bolsita De ellas Siempre le echaba Algo bonito Y como Significativo Para la señora ¿Verdad? Yo creo que Cuando uno da Por eso dice Que dar Es tan importante Porque uno No porque uno Lo vaya a recibir Pero es tan lindo El poder De todo lo que tenemos Nosotros Porque Para nadie Es un secreto Que nosotros Recibimos muchos premios Entonces En ese entonces Pues tal vez No era que Que no tuviéramos Tantos premios Pero digamos La bolsa de regalitos Cositas Que no se Se podían comprar A muy buenos precios Entonces uno siempre Tenía para regalar Pero yo creo que El retomar Yo estoy Y ahorita Retomando Las demostraciones Presenciales Porque yo creo Que eso es Donde uno Más vende El testimonio De la gente Como decía Lucre Cuando uno va Y una persona Sube Dice Yo la uso Y me ha servido Montones Entonces eso es Tan bonito Tan motivante Y para uno También El poder Usar los productos Yo les digo A mis chicas Cuando se ganan algo No lo vendan Úsenlo Porque quien más Que puede dar un testimonio Uno Cuando usa los productos Si tu no usas Un producto Como le vas a decir A las personas Que sirve O que por ejemplo Si tu no tienes El pastamaker Como le vas a decir Que hiciste Lasaña Que le agradezco A Isabelita Que ya me dijo Ahorita Yo hago la lasaña Y no volvío A poner la cocina Para hacer lasaña Todo lo hago En el pastamaker Entonces eso Vende mucho Y la gente Cuando ve Que las cosas Son tan fáciles Hoy me tocó A mí Hacer una comida Que se llama Cabatini Que son varios Tipos de pasta Y luego Con una salsa roja Mira Terminando Los caracolitos Y los tornillitos Y todo De salir del micro Y ya estaba la salsa Y me dice Mi hija Mami ¿Cómo? En media hora Hiciste la comida Eso es economía La verdad Que uno tiene que Usar los productos Para dar testimonio ¿Verdad? Y bueno Yo es que amo Amo el cocinar Amo las reuniones Y eso es lo que creo Que hasta este momento Nos ha mantenido ¿Verdad? Porque si no Uno no usa el producto Y no enseña a las chicas A usar el producto Pues ellas no tienen Cómo decir Que si funciona O no funciona La verdad Que todo muy lindo La tecnología Muy linda Pero no hay como Enseñar el producto Que la gente Lo toque Que lo vea Entonces Hay que retomar Las reuniones Que eso es lo que estoy Haciendo ya A partir de A partir de A partir de Mediados de Julio Tengo tres reuniones Gracias a Dios Presenciales Y entonces Eso Lo ayuda a uno Tanto A salir uno Del inventario Porque uno Se ha hecho Mucho inventario Como vender Mucho del catálogo ¿Verdad? Entonces Me gustó mucho La reunióncita De hoy Yo no sé Si voy a terminar Porque como te digo Estoy en la feria Porque tenía que venir Por fuerza Pero sí Todos los aportes Creo que muy buenos Y de todos Aprendemos Uno aprende Nunca deja de aprender ¿Verdad? Así que Me alegro de saludarlos De verte Que estás ya bien Y ya es por El campeonato ¿Verdad? Entonces Si cierro la cámara Es porque anda en la feria Alexito Perfecto Ahorita No, muchas gracias Yo nada más Quiero dar un tip Con base a lo que Ya está hablando Doña Aura Aprovechemos Las dos cosas La presencialidad Y la tecnología Como les decía ahora Por ejemplo Si vamos a hacer Una demostración De un cliente Que ya es cliente nuestro Hace tiempo Y damos el permiso De tomar la fotografía De la alacena Tal vez un antes Y un después Ese antes Se lo guardan ustedes Un después Lo van desarrollando O Que en ese momento Le tomemos un testimonio Ok ¿Por qué te motivaste A comprar este producto? O ¿Qué otros productos Has utilizado? Y aprovechamos Esos testimonios físicos Y ya los vamos guardando Por ahí En alguna necesidad Y ustedes pueden ir guiando El testimonio Así que Imagínense que Podemos aprovechar La tecnología hoy Con las demostraciones Presenciales Bueno Vamos a escuchar a Rita Y a María Isabel Ahora sí Rita Te dije bien el nombre Alex Un aporte rapidito Ayer fui a ver Los Miniums No sé si ya los vieron Ustedes Bueno En los Miniums Hay un pedacito Donde están haciendo Una fiesta Tupperware Entonces Yo no sé Cómo se podría Cortar ese pedacito Y si se puede utilizar Para nosotros Enviarlo a los clientes ¿Vieras qué linda Que es la idea? Porque ahí andan Los tupperware Volando por todo lado Y es como No sé Me pareció lindísimo Verlos ahí Ahí me mandaron La imagen Se la voy a compartir Al grupo De promotoras De central Por lo menos El posteo ¿Verdad? Pero vamos a ver Cómo extraemos por ahí Si es permitido Bueno la película Me imagino que apenas Está en cines ¿Verdad? Pero les voy a compartir Bueno no la encuentro ahorita Se los voy a mandar En un rato La imagen De los Miniums Haciendo una fiesta Tupper Me comentaron por ahí Espera y si no Hacemos un doblaje Como los que yo Trabajaba por ahí Para todo Papaya Entonces ahí buscamos Y les hacemos Hacemos uno casero Ok Mari Adelante Mari Alex Este Ahora que estabas Y tocaste ese tema De De la tecnología A eso iba yo Precisamente Que no todo es presencial Viera que esta muchacha Stephanie Harkin Mi chiquita Mi nueva hija Promotora Me encanta Ella afilia A las personas Y Les hace reunión Por Zoom Y les explica Todo Todo Cómo utilizar Conectados Cómo entrar A hacer pedido Todo Por Zoom Entonces Y cualquier cosa Le dice Si usted quiere Nos enlazamos por Zoom Y yo le explico todo Y me encanta Porque Le digo yo Es importante No desechar La 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 tecnología Bueno A nosotros nos ha Ayudado Bueno A mí en lo personal Me imagino que a todas Para mí ha sido una gran maravilla En este tiempo Y seguirá Yo no la dejo Por nada Porque es lo mejor En la presentación Y ya ustedes no tenían Y ya ustedes no tenían que ir A centrar La Zapote Desde Desde la Uruca Desde Cartago Desde diferentes lugares Desde la Juela Entonces La tecnología Para esto Genial Pero para la demostración De innecesario ¿Verdad? Porque ahorita Porque ahorita con esos macarrones Me abrió el apetito Pero no los puedo oler ¿Verdad? Entonces me los imagino Pero en presencial Es otra cosa Entonces Qué importante Gracias Mari También por el aporte Doña Sonia Te escucho Adelante Sí Es que me quedé Con la idea Que En la primera Una de mis primeras reuniones Usted sí lo sabe Porque lo he contado Pero tal vez Hay muchas que no En una de mis primeras Demostraciones Que llegué Cuando empecé A hablar De la fresquita Como el El producto estrella De la compañía Me dice una señora Este Ah no Eso no sirve Para nada Imagínense Yo empezando Y que me salga Con eso Entonces Le digo yo Bueno Deje terminar Y ahorita hablamos Y seguí explicando Lo de la fresquita Así que terminé Le dije a ella Le digo Usted Seca la tab El sello Cuando usted la abre Y se fija Que bien Todo lo eso Y a mí no me sirve Le digo Bueno Hagamos una cosa Seguro usted En la próxima reunión Va a ir Entonces Pruebe la fresquita Como yo le digo Y si no le funciona Yo le regalo una Y entonces La señora Yo dije Si pierdo todo Pero no me echa A perder la reunión ¿Verdad? Y entonces La señora Me dijo Dice Yo la próxima Que es cuando No voy a estar Dice Pero dentro De otro mes Yo vengo a la reunión A buscarla Porque como ellas Van a fechar Y de verdad Cuando llegó Me dijo Que había puesto En la Ese día Que yo le dije En la fresquita Una coliflor Y se había ido Fuera del país Cuando regresó Un mes después La coliflor Estaba en perfecto estado Y entonces Me dice Más bien Ahora vengo A comprarle otra Dice Porque Si funciona Como usted dice Seguro es que Yo no la sabía Ni cerrar Ni decía Como usted Me explicó Gracias Doña Sonia Vea Vea Que ese también Es otro testimonio ¿Por qué? Porque La señora Tenía la convicción De que el producto No le funcionaba Pero de repente Era el uso ¿Verdad? Y eso pasa mucho Con la fresquita Productos largos ¿Verdad? De sello grande Que no lo sellan bien Dejan un ligera Más acceso de aire De la cuenta Y eso puede pasar Entonces Gracias Doña Sonia Y qué rico testimonio Y qué bueno Que se pueda Esa señora Le pueda mandar Un audio O un video ¿Verdad? De ese testimonio Porque suele Suele pasar esto Pero Estamos ante Ya ustedes No son vendedoras Hace mucho tiempo Son asesoras Y eso es parte Del asesoramiento Al cliente Para El mejor Aprovechamiento Bueno chiquillas Por ahí Jailin les acaba De compartir Al chat Un rato Lo pueden ver La fotografía Esa que Nos hablaba Ahorita Este Rita fue ¿Verdad? De los Minium Por lo menos La imagen ¿Verdad? Mientras vamos a ver Cómo podemos extraer El video Y darle fuerza Muchísimas gracias De verdad Por todos los aportes Vamos a hacer Un pequeño repaso Nada más De las promociones Recordar lo que tenemos Que revisar Ya en el cierre De catálogo Para que Las chiquillas No se vayan a perder Nada Nada de lo que tenemos Así que Jay Adelante Gracias Alex Este Bueno Estuvo muy provechosa A la capacitación Y yo creo que Yo también aprendí Bastante De todas ustedes Porque de verdad Que Como dice Alex Hay gente que Ni siquiera Conoce Los productos Y pues Con Con asesorías Y con demostraciones Es como Se ganan los clientes ¿Verdad? No sé Si me proyectas Por ahí Las Las promociones Ok Dame un segundito De más Por aquí ¿Ves? Cuando se me cerró Ok Acá las tengo Si no En esa mano Te proyecta Gracias Gracias Nada más Regálenme un segundito Se me quedó pegada A la computadora Ok Tenemos la promoción Acá De Conectate De Gana Con Tupperware Verdad Recordarles que Se aplica Para todos Los afiliados Que ingresaron Durante el catálogo Número 2 Y hasta el catálogo Número 5 De este año Esta va a realizarse Una facturación Por 67.500 De forma acumulada Durante la vigencia De nuestro catálogo Número 7 Y van a estar recibiendo Como premio Una nota de crédito Por 5.000 colones Pero si facturan 90.000 colones De forma acumulada Van a estar recibiendo Completamente gratis Una nota de crédito Por 10.000 colones Entonces para aprovechar Esta promoción El aporte El aporte es Recordemos que estamos Trabajando con una meta De chicas activas Vamos a buscar a esa gente Que se nos quedó En el camino La vamos a activar Con esa promoción Entonces Por eso les decía Al principio Vamos a aprovechar Lo que tenemos vigente Para llegarle A diferentes niveles De su fuerza De su fuerza de ventas Gracias Alex También recordarles Que tenemos el debut ¿Verdad? Para todas las afiliaciones Que ingresaron Durante la vigencia De nuestro catálogo Número 7 Y al realizar Una facturación De 67.500 De forma acumulada En las tres semanas Posteriores A su ingreso Van a estar recibiendo Una ecotwist De sello verde Valorada en 11.950 Pero por lo contrario Al realizar una facturación De 90.000 colones Igualmente De forma acumulada Van a estar recibiendo Totalmente gratis La ecotwist Transparente De sello turquesa Y una ecotwist Transparente De sello lila El set valorado En 23.900 Entonces Para que aprovechen Y hagan la facturación De 90.000 Y se llevan Las tres Y también Yo creo que eran esos Ah ok El activador Tenemos el activador De la semana Al activarnos Con una facturación De 45.000 colones Vamos a estar recibiendo Los cuadriplatos Pero si logramos Una facturación De 65.000 colones Adicional a los platos Vamos a estar recibiendo Los vasos maravilla Y aprovecho Para Comentarles Una idea Que se nos ocurrió El jueves Que estábamos En la toperconexión Que Es un set Súper práctico Porque ahora Bueno Con todo este tema De Lo reciclable Que ahora es Con Biodegradable Que sale muchísimo Más caro Los desechables Este Es súper práctico Para jalar Transportar Y no No gastamos En desechables Y Alex Te regalo El pase Con esta Gracias Bueno Recordar también El activador Importante Este Esta promoción Para semana 28 ¿Verdad? Y por una facturación Mínica Mínima Perdón Indicada Indicada en cada una De las ¿Cómo se llama? En cada una De las promociones Van a recibir Totalmente Los productos O sea Y entonces Vamos a revisar Por acá Al activarse Con una facturación Mínima Bueno Vimos cada uno De los premios Que teníamos ahí En cada una De las semanas Y lo que me dice acá En semana 28 Es que Al Activarme Con una facturación Mínima De 45 mil Colones Voy a recibir Totalmente Gratis Los platos Y por 65 mil Los vasos ¿Verdad? Así que Vamos a tomar Esto en consideración Por las facturaciones Mínimas De 45 mil Colones Para poder Tener esa Escalerita Hacia Hacia el logro De cada uno De estos Actuadores Así que Muy importante ¿Verdad? Deberás elegir Perdón Regálame por ahí La imagen En las notas importantes La dinámica De Este Cómo vamos a trabajar Porque Aquí viene Cómo debemos guiar A la gente Debes elegir La regalía De lo contrario No se enviará De forma automática Porque son varias opciones Entonces Es importante Que ustedes Le indiquen A su comerciante Que debe elegir Poner el chequecito En la opción Que elige Una vez recibido Tu pedido Tendrás una semana Para realizar Cualquier reclamo Eso es normal Y los productos Ofrecidos En esta promoción Pueden variar ¿Verdad? Porque recordemos Que venimos trabajando Con premios Que este Han venido en vigencia En semanas anteriores De regalía Y algunos son De inventario limitado Si se huela El inventario Pues tenemos que buscar Una alternativa Entonces nada más Esos detallitos Chiquillas De verdad Muchas gracias Por su tiempo Vamos a Dimos la alternativa De que todas pudieran participar No todas lo hicieron Entonces Entre las que participaron Nos metimos en una ruleta Y van a ser los ganadores Jalen ¿De cuántos premios Tenemos hoy? No te escucho ¿Cómo quedaste por ahí? Hola, hola, hola ¿No te oyo? Ya, ya Es que esta computadora Hay que darle amor Porque es un poquito lenta Ok Este No Son cinco premios Y me parece justo No sé qué te parece Alex Las cinco personas Que participaron Perfecto Que sería Doña María Isabel Rodríguez Lucrecia Rojas Doña Aura García Vamos a ver Por acá Rita Navarro Y Katia Madrigal Las cuales van a estar recibiendo Este hermoso modular Redondo número cuatro Así que muchas felicidades Y gracias por la participación Así chiquillas Para que no se me resientan Di la oportunidad De que participaran Así que en otro momento Vean Vean que Que no hicieron nada extraordinario Más que contar su experiencia Más que Una pone las objeciones Que siempre le ponen Y la otra Corresponder Con la experiencia Que Toppe le da Así que Eso fue lo único que hicimos Y yo creo que nos nutrimos Muchísimo más Y tenemos más claro De qué se trata Hablar de los costos ocultos Del producto ¿Verdad? Vean que cuando Escuchamos la parte técnica A veces nos aburren Pero es que yo no sé hacer eso Yo creo que ya ahora Nos quedó mucho más claro ¿Verdad? De cuál es la forma Este Que vamos a dirigirnos Por la parte de rescatar Los costos ocultos Que es con base A testimonios Con base A este A convicción ¿Verdad? Y con base A retroalimentación Y soporte De todo lo que estamos Trabajando Chiquillas Muchísimas gracias De verdad Espero encontrarnos Por ahí pronto ¿Verdad? Con mucho gusto Estoy en anuencia Para apoyar Hoy estamos apoyando A nuestra compañera Liz Que está de gira Pero con todo el amor Del mundo ¿Verdad? Algún tema que ustedes Quieran que vuelva a tocar Algunas de ustedes Han estado en capacitaciones De otro tipo ¿Verdad? Pero con mucho gusto Todas las capacitaciones Vienen a A nutrirnos Así que de verdad Muchísimas gracias Que el Señor les bendiga Chiquillas Y qué gusto Verlas nuevamente ¿Verdad? Siempre fueron Las chiquillas Chineadas De la De la distribuidora Porque teníamos Más contacto Y siguen siéndolo ¿Verdad? Les guardo un amor Especial a todas Especialmente A las cartas Mentira Mentira Este Verdaderamente Estamos a la orden Para Para lo que necesiten ¿Verdad? Y pues Esperamos vernos Pronto por aquí Y nos vemos el viernes Si Dios lo permite Si Dios quiere Muchas gracias Alex Muchísimas gracias Para que vayas a Quito Que todo se salga Ahí esta semana Sí Gracias Sí Estoy en la lucha Feliz viaje Desde ya Gracias Ahorita Gracias a todas Hasta luego Ya se había ido Lucre Chao compañeras Espero verlas En la reunión Presencial Para abrazarlas A todas Lucre Nos vamos Lucas Gracias Bendiciones Te haíto Los vemos Te venimos Ay Aquí estoy Mira la negra Donde apareció Hola Hola Dana Hola Qué rico Verlas Qué gusto Bueno Las dejo bailando Como la antigüita Cerramos con el tema Del año Bendiciones Amén Mientras Mientras más gente Tú traigas Cumplirás tus sueños Recluta y capacita Con confianza Y con empeño Confianza que inspira Confianza que gana El crecimiento Y los éxitos Del mañana Vas a lograr Todo lo que te propongas Pues en tus manos Siempre tendrás la fórmula Sigue reclutando Y capacitando Crece tu plan de carrera Y oportunidades Brindando Brindando Yo quiero más Sal y trae más gente Dale tu mano Dale tu mano Y así incrementas Y a tus ventas Tu productividad aumenta Con la alegría De cumplir tus metas Tus metas En Topperware Tus metas Con Topperware Recluso Recluta y capacita Recluta y capacita Recluta y capacita 2005 T 0 Topperware COVID-19 Total A micro Comencemos 먼저 Gracias.